Plaza Dorada, la plaza comercial sin límites. Zapatería MKS Shoes, local 122. Contamos con una amplia gama de calzado para dama y caballero y una gran variedad de modelos. Ven a visitarnos y pregunta por nuestras promociones del mes. Lo mejor en calzado lo podrás encontrar con nosotros. Marking Shoes.